Mira que vistas chavales, mira que vistas Nunca os habéis preguntado ¿Cuáles son los mejores sitios Para colocar las cámaras en vuestros vídeos? Pues en este vídeo os voy a contar 5 de mis mejores Ubicaciones para sacar las tomas Que os enseño en mis vídeos Si queréis saber cuáles son, después de la intro ¡Ay que me caigo! ¡Empezamos! Para mí la posición principal de una cámara Cuando grabas un vídeo de moto es En el casco ¿Para qué diréis en el casco? Si siempre es lo mismo, es una visión aburrida La visión desde casco es allá donde mira el motero Es la mejor manera de transmitir Lo que ve, lo que siente y lo que vive Un motero cuando viaja en moto Yo no voy a poder meterme a salir de aquí Tranquilo, tranquilo Y ahora que nos estemos equivocando Que también sigue gracioso Mira que agujero Tenemos tres posiciones básicas Para colocar una cámara en un casco Cada una de estas posiciones Vendrá determinada también Por el tipo de cámara que estemos usando Yo en mi caso estoy usando la Drift Ghost 4K Tenéis enlaces de compra en la descripción Como siempre y así me ayudáis un poco Si lo compráis desde ahí Al ser una cámara tipo horizontal Que tiene un anclaje lateral Es imposible ponerla aquí en la mentonera Que es donde la mayoría de gente Te pone sus GoPro o similares Cámaras como esta Como las Contour que yo llevaba antes Son ideales para llevar en el lateral del casco En el lateral del casco tiene un handicap Que es que nos muestra parte del casco Para muchos esto es un inconveniente Para mí no Para mí es como sentirse también parte del vídeo Parte del viaje Ya que ves al motero Ves un cacho de la persona Que te está transmitiendo aquel vídeo Pero esto como siempre va a gusto Otro de los puntos Quizá menos visto es aquí Arriba en plan Teletubi Bueno, Big Nagra, chavales Aquí se suelen poner desde GoPros Pero las cámaras quizá más usadas Por su pequeño volumen Son las tipo GoPro Session A mí esta posición no es que me guste Especialmente Ya que ofrece un punto de vista poco realista A la hora de transmitir el viaje Y quizá el punto de vista Desde el casco más visto Y más usado por la gente Es en la mentonera Este tipo de posición Solo se puede usar O solo es recomendable usarlas Con cámaras tipo GoPro ¿Y por qué diréis? Pues porque por ejemplo La Drift Ponerla aquí es insostenible Porque tendríamos que hacer Una amalgama de aparatos Que ojo con la GoPro También la amalgama de aparatos Que tiene También tiene delito lo suyo Que nos haría Vamos, que no Que saldría mucho Porque es una cámara así Tipo cañón Por decirlo así Y en cambio las GoPro Como tienen un anclaje inferior Son de fácil anclaje aquí Cuando hablamos de cámaras tipo GoPro Notualmente estoy hablando De las GoPro Link que compran en la descripción De la Xiaomi Mijia Que estaba usando antes Link en la descripción ¿Qué cansino eres Xavi? Lo sé Pero tengo que comer de algo Como complemento Yo veo ideal Que estas cámaras del casco Estén conectadas a un micrófono Porque así podemos Los que comunicamos Los que transmitimos Los que narramos este viaje Podemos expresar mejor Las sensaciones Y lo que vemos En el momento preciso Bueno, lo que decimos Hemos llegado ya La desfruga de Frank Collín Vamos, ya queda menos Bueno, vamos a disfrutar De este tramito del sol Está naciendo Está soleciendo Soleciendo Está soleciendo Es un término nuevo Sopical Joder, la KTM tira mal No es lo mismo Aunque muchos lo hagan Hacer los comentarios Después en voz en off Para mí Para mi gusto Yo creo que se transmite mejor Cuando un motoblogger Transmite y explica su viaje En tiempo real El micro que yo estoy usando Es un micro de varilla Phone Start FDM621 Link en la descripción Que lo llevo usando En todos los cascos Es un micro que me va genial Es un micro unidireccional Aquí arriba os dejo un vídeo Donde os hablo De los micros para motoblog Es un micro que me gusta mucho Porque no captura ruido ambiente Prácticamente Solo me captura la voz Que maldito lujazo Es ir por autopista Con esta moto Con este pantallote Que tengo aquí delante A muchos les gusta Que se pille el audio El sonido de la moto Que se pille el sonido ambiente A mí sinceramente No me gusta Porque ensucia el audio De un vídeo A mí me gusta Que lo que yo estoy hablando Se oiga claro y limpio Y este micro me lo permite Vamos a por los puntos de visión Que nos puede ofrecer La propia moto Otro de los puntos Muy habituales En los motoblogs Es el punto de vista frontal El que muestra la cara Del conductor Del que narra el vídeo Del que explica la historia Tres Dos Uno Gracias Yo en este caso En la moto Lleva un anclaje fijo Ram Ram mount Todos los anclajes Que llevo en la moto Todos los soportes Que uso Todo, todo, todo Es ram mount Porque es el sistema Que me ofrece Más versatilidad Y más capacidad De sujeción En todos los lados Que después os enseñaré Las chuches que llevo puestas Punto de vista frontal En brazo largo En brazo corto Como queráis Aquí ponéis Vuestra GoPro O vuestra cámara secundaria Y ya tenéis Esta visión frontal Que quizá te aproxima más A la persona que está explicando El vídeo Hay varias maneras De mostrar este punto Lo más interesante En este punto de visión Es usar cámaras Que tengan un gran angular Muy amplio Como las GoPro Por ejemplo Que tienen un angular De 170 grados Que te abargan mucho Te dan esta sensación De inmensidad Si usas cámaras Que tienen poco angular Como la Mijia Que tiene 140 O la Dries Por ejemplo Que tiene 145 El inconveniente Es que tienes La cara demasiado cerca Y esto quizá Puede resultar agobiante Sobre todo Si eres feo como yo Pues puede resultar incómodo Hacer este tipo de planos Durante mucho rato Con un gran angular Esto se disimula La figura se disimula Con lo cual Pues puedes abusar Un poquillo más De estos planos Naturalmente En este plano Pues puedes poner Un palo más largo Un palo más bajo Puedes poner Mucha gente Ya empieza a usar Las 360 más colocadas Más por aquí arriba Esto ya es un siguiente paso Que cuando tenga dinerillo Lo voy a hacer Pero ahora mismo Pues como que no Puedes usar un plano más bajo Pero este suele ser Un plano más feo Plano que he usado Cuando pruebo Motos Naked Que por cojones Tengo que usar Esta visión un poco más baja Y no es un plano Que me termine de gustar Me gusta más Un plano más alto Usando un brazo largo Que te enfoca más de frente Uno de los puntos Que más llaman la atención Cuando veis un vídeo de moto Son el de las ruedas O puntos de visión Poco habituales En los vídeos En muchos de mis vídeos Ofrezco imágenes De cómo trabaja La suspensión delantera De cómo trabaja La suspensión trasera Y esto se consigue Colocando la cámara En posiciones bajas De la moto Colocar la cámara En posiciones bajas De la moto Como podéis ver En el vídeo Del picnic Que os dejo por aquí arriba El link Te ofrece más sensación De velocidad Por tener el suelo Mucho más cerca Yo en este caso En la moto Llevo este soporte RAM Fijo Pero si no disponéis De un punto fijo Para poder sujetar esta cámara Yo tengo también Un buen acopio Ahora mismo Solo tengo esta Porque la otra Se me rompió De estas pinzas RAM Que se pueden sujetar A cualquier tubo Que tienen la bola RAM Típica para poner el brazo Y para sujetar la cámara Y que en cualquier sitio En estas barras En el asidero trasero En el subchasis Donde quieras Se puede llegar a sujetar Y darte unos planos muy guapos Una variante De este tercer tip Que os he dado Es el cuarto Es la visión Desde detrás Del piloto Pero no desde detrás Mismamente Sino desde un poco Desde el lateral Que se vea Trozo de carretera Y que se vea Trozo del piloto Esto también se consigue Con la pista Yo por menos Lo consigo Os recuerdo En todo momento Que estos son consejos Que os doy Basados en mi experiencia Esto lo consigo Colocando la pinza En el asidero Otra variante Que tiene este tip Número 4 Es que en vez De poner la cámara Para adelante Es ponerla para atrás Para grabar A tus compañeros Y esto también Queda muy bien Si consigues Que tus compañeros Se acerquen más a ti Te adelanten Y eso Es un clip Que da mucho juego Y en caso Que lleves maleta Yo te recomiendo Y no tengas miedo A usarla Porque va muy bien La ventosa La ventosa Ram Esta cosilla Pequeñita Esto es una maravilla Este anclaje Solo usadlo Si el top case Que tenéis Es liso Es decir Es de aluminio liso O de plástico liso Como tenga una textura rugosa No se va a sujetar Me pasa a mi Con el top case De Holland Que tengo ahora mismo Si no os da confianza Esta Ram Tiene una ventosa Compuesta de tres Para daros más seguridad Lo que pasa es que Es mucho más armatós Esto lo puedes guardar En cualquier sitio Y creedme Yo he llevado esto Con el top case De la Explorer Que tenía antes Que tenía una superficie De aluminio lisa De la Arriba Y se quedaba ahí Clavado Que no se caía Y también lo he usado En la pantalla En la Explorer Porque tenía una parte Que era un poco más plana Y se podía sujetar bien Y capturé unas tomas Bastante guapas En el viaje a los Alpes Desde ahí Naturalmente También un paro El selfie delante Pues también te da Una visión un poco más Lejana Para decirlo así Si llevas una 360 ya De traca De todos modos Creo que en España No están permitidos Así que Tenedlo en cuenta Y nada más chicos Estos son mis 5 consejos Para que podáis capturar Vuestras mejores imágenes Encima de la moto Si tenéis alguno Que no haya nombrado Dejádmelo en los comentarios Naturalmente Entre el 3 y el 4 Con la pinza Puedes jugar Y buscar La ubicación Más inverosímil Como debajo Mismo del colín Donde sea Estos dos tips Del 3 y el 4 Vienen a englobar Lo que la pinza Nos puede ofrecer Link de compra A la descripción Y nada más chavales Me despido de todos vosotros Deseando como siempre Que os haya gustado mucho el vídeo Y que os haya sido de mucha utilidad Dale al like Si así ha sido Y también os podéis suscribir A mi canal Porque subo un vídeo Nada de miércoles Muchas gracias por ver el vídeo Seid buenos Y nos vemos en la próxima Pues en este vídeo Os doy 5 Pues en este vídeo Os voy a dar 5 recomendaciones Para tomar vuestras mejores Bueno Pues en este vídeo Os voy a dar 5 Pues en este vídeo Os voy a contar 5 de las mejores De mis mejores Por ahí se me han vuelto A enganchar el cable A liarla Ahí Tenemos dos posiciones A mí esta posición No es No es Este punto de vista Se tiene que usar Con cámaras tipo GoPro Voy a buscar algo Aquí arriba tenéis Aquí arriba os dejo un vídeo A ver Un poco más para arriba A ver si se aguanta He hecho aquí un poco Un invento Pero si no disponéis de estas Pero si no Pero si no disponéis De un punto fijo Otra variante que tiene Este tipo 4 Es en vez de poner La cámara para adelante Es ponerla para atrás Para así poder grabar Para atrás Que agarrulo tío Y nada más chavales Estos son mis consejos Mis 5 consejos Para poder capturar Las mejores imágenes Y nada más chavales Me despido de aquí De todos vosotros Y nada más chavales Me despido de todos vosotros Deseando como siempre Que os haya gustado mucho